Si crees que no tienes sitio para tener una oficina en casa, de eso nada. Un escritorio flotante como este puede ser perfecto para ti. Es fácil de hacer, súper chulo y apenas ocupa espacio. Si te animas, vamos a por ello. Para construir tu nuevo escritorio flotante necesitarás estos materiales. Tablero de abeto de 18 milímetros de espesor. Listones de madera de 9,4 x 3,4 centímetros. Listones de madera de 11,7 x 2,1 centímetros. Un listón de madera de 11,7 x 1,8 centímetros. Tablero contrachapado de 0,5 centímetros. Tornillos para madera. Cola blanca. Masilla para madera. Un barniz muy resistente. Nosotros vamos a usar uno en coloro con acabado mate y especial para uso intenso. En cuanto a las herramientas, quédate con estas. Sierra ingletadora. Taladro atornillador con brocas para madera y pared. Taco de lija. Brocha ancha. Y nivel de burbuja. El escritorio está formado por una estructura portante y un envolvente exterior. Para la estructura necesitaremos un listón frontal de 118,2 x 9,4 x 3,4 centímetros. Cuatro listones laterales e interiores de 54,5 x 9,4 x 3,4 centímetros. El envolvente exterior será la parte del escritorio que queda visible. Está formado por la encimera. Un tablero de madera maciza de 120 x 60 x 1,8 centímetros. Un lateral con un listón de 57,9 x 11,7 x 1,8 centímetros. El frontal. Un listón de 120 x 11,7 x 2,1 centímetros. La base. Un contrachapado de 120 x 60 x 0,5 centímetros. Antes de empezar recuerda que las medidas las puedes adaptar a tu espacio. Por ejemplo, si necesitas hacer el escritorio más pequeño, para la estructura utilizaremos listón de madera de 9,4 x 3,4 centímetros. Mide, marca y corta un listón frontal y cuatro laterales y travesaños. Para unir los laterales y los travesaños al frontal, aplica cola en las testas. Pide ayuda para sujetar los listones. Haz agujeros guía con la broca de madera e introduce dos tornillos para cada unión. Vamos con el envolvente. Empieza midiendo el listón de 11,7 x 2,1 centímetros. Marca un frontal de 120 centímetros de largo y un lateral de 57,9 centímetros. Para unir las piezas, apoya la encimera sobre la estructura que has construido. Aplica cola en el canto de la encimera y fija los listones con tornillos. Antes, haz unos agujeros guía. Termina uniendo el frontal con los laterales con dos tornillos por cada lado. Aplica cola en el canto de la estructura y apoya la encimera sobre ella. Haz agujeros guía y atornilla para unir encimera y estructura. Fíjate en un detalle. Hemos hundido la cabeza del tornillo para poder cubrirla con masilla. Aplica la masilla con la espátula y deja secar. La parte inferior del envolvente es un tablero de contrachapado de 0,5 centímetros cortado a la medida. Lo fijaremos a la base de los listones con la clavadora neumática. También puedes usar un martirio y punta sin cabeza. Solo nos quedan los remates finales. Es el momento de instalar nuestro escritorio. Para que se sujete bien, colócalo en una esquina. Así podrás atornillar la estructura portante a dos paredes. Mide 70 centímetros de altura. Con la ayuda del nivel, marca una línea horizontal en las dos paredes. Taladra el listón trasero. Haz tres pares de orificios pasantes repartidos a lo largo de la pieza. En el lateral que irá la pared, haz dos pares de orificios. Usa unos caballetes o pide ayuda para presentar la estructura en la pared. Haz coincidir la parte superior con las líneas que has trazado antes. Taladra los agujeros de la pared e inserta los tacos. Fija la estructura portante. No olvides fijar ambas piezas. Ya podemos encajar el envolvente en la estructura portante. Hazlo introduciendo dos tornillos en los laterales, cerca de la pared. Rellena con masilla, deja secar y lija. Usa un taco de lija para lijar la madera y rebajar la masilla que oculta los tornillos. Y ahora, el acabado final. Aplica una mano de barniz, deja secar y da una segunda capa. En unas horas hemos construido un escritorio flotante de diseño, con materiales fáciles de manejar y ajustado a nuestro espacio. Un proyecto de 10.